Hola a todos, aquí IntenComedy y bienvenidos a un nuevo vídeo para este nuestro canal. Este vídeo de hoy vale en este pequeño mini tutorial. Os voy a enseñar para aquellos que no lo sabíais, como hacer los escudos perfectos o los parrish que lo llamaban. Que es muy beneficioso para que no nos rompan el escudo y evitar que nos hagan porcentaje y nos maten en definitiva. Así que vamos allá. El escudo perfecto o el parrish, voy a decir escudo perfecto, ¿vale? Sale a veces, muchas veces, sale por suerte. Estoy seguro que muchos de vosotros, cuando pensáis en hacer el escudo perfecto, pensáis que para hacerlo lo que tenéis que hacer es poner el escudo justo en el momento en el que te da el golpe. Pues no, sino que justo después, ¿vale? Si yo pongo el escudo justo cuando me va a dar el ataque. Ahí estamos, ¿veis? Me da justo en el escudo, me consigo proteger, pero me desgasta un montón el escudo. Y más teniendo en cuenta el ataque de Donkey Kong, que es muy fuerte. El caso es que lo que hay que hacer es hacer el escudo, ¿vale? Y cuando nos dé las palmas tenemos que estar desprotegiéndonos. ¿Me estáis entendiendo? Seguramente no, porque suena un poco raro, pero bueno, lo voy a hacer. Voy a estar en silencio para escuchar bien el ritmo de Donkey Kong. Ahí estamos, ¿veis? Escudo perfecto y seguidito, porque hay que saber en qué momento hacerlo. ¿Y en qué momento? Pues en lo que os he dicho, que os lo voy a enseñar ahora fotograma por fotograma, que así va a ser mucho más fácil. En el momento en el que el personaje se quita el escudo, en plan desaparece, pero sigue en posición de defensa, ¿veis? Mario sigue ahí en posición, como que se está protegiendo, pero el escudo ya no está alrededor de él. Pues es en este momento en el que el golpe os tiene que impactar para hacer un escudo perfecto. Suena un poco extraño porque es como, ¿what? Si el escudo ya no está puesto, ¿no? En plan, solo estamos haciendo una animación de desprotegernos. Pero es aquí cuando funciona, ¿vale? Aquí ya no, ¿vale? Ya no estaríais haciendo la animación, por lo tanto aquí ya os puede golpear. Ahí estamos. Estoy con el escudo puesto, pero todavía no me ha dado. En el siguiente fotograma me voy a quitar el escudo. Voy a estar con la animación de defensa todavía, pero sin el escudo puesto. Y entonces, bueno, no se ha visto porque ha sido clavado. O sea, este ha sido el escudo más perfecto que vais a ver. Porque ha sido quitarme el escudo, hacer la animación de que me defiendo, pero sin el escudo puesto. Y a la vez me ha dado, por lo tanto ya está haciendo la animación del escudo perfecto, del Paris. Ahí estamos. A Mario se le pone una cara de cabreado y unos ojos de niño siniestro. Y lo bueno de eso también, de hacer el escudo perfecto, es que podemos aprovechar para golpear al adversario. Ahí estamos. No tengo el escudo puesto, estoy con la animación de defensa sin el escudo, pero como sigo, estoy todavía en proceso de quitarme el escudo, por así decirlo. De quitarme esa posición de defensa. Cuando me den las palmas, ahí estamos, haremos el escudo perfecto. Ahí estamos, es un poco de ritmo. Por lo menos para practicarlo. Ahí estamos. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Y si os ha servido, pues eso, suscribiros, activar la campanita, darle like. Y recordar que aquí siempre más es más. Nos vemos en la próxima pelea, curiosidad, lucha o lo que sea. Y nada, que nos vemos. Adiós y pasarlo bien.